El volante generaleño regresa a la que fue su cuna futbolística. Juan Gabriel Guzmán llega nuevamente al sur luego de su paso por Liga Deportiva La Juelense y el Club Sport Cartaginés. Para él es de suma importancia volver a la que considera su casa. A pesar de no haber tenido ninguna experiencia al lado de Mauricio Wright en ningún club, el volante reconoce que le gusta su forma de trabajar y la garra que impregna en los jugadores. Lo he visto, lo he visto que le gusta jugar, jugar al fútbol, que marquen, que cobran, como tiene que ser. En realidad creo que hay instancias en el partido que hay que pararse bien y marcar y meter. Y hay otras instancias que es para jugar y correr. Creo que él trabaja bien, creo que le inyecta al grupo lo que hay que hacer. A eso vengo yo también, aportar. Creo que tengo mi experiencia, he ganado varias cosas, entonces creo que todo eso es aportable para llevar al grupo y el bienestar de todos. El general año afirma que desde los 18 años cuando ingresó al club a este momento ha crecido mucho como jugador y espera aportar experiencia en el equipo del sur a fin de hacerlo protagonista en el próximo torneo. En realidad creo que como persona he crecido mucho, de las cosas que pasan uno aprende. Por ahí desde que estuve acá a mis 18 años, jugué 5 años acá casi. Creo que fueron muy importantes, uno de los mejores en mi carrera. Por ahí acá volaba, como se dice, jugaba lateral. Llegué a la liga, gracias a Dios gané 5 campeonatos que me ayudaron a ser fuerte, a pensar diferente, no a pensar relajado. Pensar como piensan muchos, de que no se puede. Yo siempre, o sea, yo siempre, nunca me rindo. Creo que si uno dice, si uno se mete en la cabeza, la mentalidad de lo que lo hace, va a ser uno grande. Creo que eso vengo yo a aportar acá, creo que quiero ser campeón, porque Pérez de León no puede ser campeón como San Francisco de la Liga o Heredia. Creo que tenemos equipo, hay un buen cuadro para ser campeón, para pelear el campeonato. Guzmán se incorporará al equipo por los próximos dos torneos cortos.